¡Suscríbete! 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 Bolas rápidas, rodado de hit entre primera y segunda. Estaba cargado hacia el lanzamiento de Negrí. Rodado lento por el short, tiene que atacar el torpedero, se fue por segunda, outforzado a primera quieto. Ganó la carrera Rodríguez, 1.56 en esos partidos. La línea hacia Rayfield va hacia su izquierda Rodríguez y captura. Finales de Julio Rodríguez, bolas rápidas. Bouncer lento por el lado izquierdo, ataca Dunant, tira rápido y retiró a Sosa, que tuvo problemitas para Sosa. Swing a la brisa, la curva para punchar a Nogowski y así termina la entrada. Línea por encima de la cabeza del short es un hit hacia el jardín izquierdo de César Pueyo, que está en primera con el segundo hit. Encuentro entre León, está el escogido y Águilas Ibaeñas, Kevin Cabral. En el aire hacia el jardín central, Liberato, tiene dominio y captura, retirado Juan Lagares. Listo, Josh Lowe y su lanzamiento, slider, rodado lento por el lado derecho. El propio Lowe y tiene la pelota, le pasó rápido a Lowe. Otra vez Balbox. Duro a la izquierda del tercer avance, vuelo para dos, uno por segunda. Happy Hour cómodo. En Haití de Man. Machu con lento por segunda, va a llegar hasta tercera sin problemas Lagares. Out, comida la carta, 4-3. Ya lanzó el año pasado, 1-0. Acostado prácticamente, rolling por tercera fácil. Del 5 al 3, hay dos outs. Batazo por primera, ahí mismo estaba el inicialista. Out, sin asistencia, terminó. 3-2. Lo perdió. 56 años. El zurdo, Bobby Boucher. La brasa de Heath por encima de la cabeza del short. Amenazan los leones, hombres en primera y segunda y una. Se va con el primer lanzamiento, eleva por el jardín izquierdo. Dominando el batazo allá. Juegan para dos. Fly para el jardín derecho. Ya la está esperando. No avanzan los corredores, ahora hay dos outs. Fly. Picheo de canto, machucón lento por segunda. Comida la carta, 4-3, termina la entrada. Vamos a desear la pronta recuperación. Eleva por la parte derecha, el primera base en zona faula. Cruz. Para el jardín central, dominando el batazo. Ya la espera a Liberato, terminó la entrada. Viene con su picheo, por el short. Pierde la pelota al momento de tirar. El torpedero es mundo solo. Y después la tira. Picheo que se le escapa al catcher. Está avanzando hasta segunda. Melky Best. Strike cantado el tercero. Se lo tomó solito. Recojan que ganaron las águilas. Dos por cero. Victoria de las águilas frente a los leones. Un gran trabajo a través de su cuerpo particular. Min original. Frau peglicitada. Una gran trabajo a través de su cuerpo. Tien. Un gran trabajo a través de su cuerpo Budd N gracia. Para eso. De hecho.